Entonces vamos a continuar con la presentación del informe Implementación del mini programa ambiental para desarrollar habilidades sociales proambientales en niños de 5 años. Este interesante trabajo está desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, la Convención Perú, por la Institución Educativa Particular Chalon de Abancay, Perú, por la Institución Educativa Privada Diosip Suyana, Caruahuasi, Perú, y por la Universidad Nacional Micaela Bastida de Acurima de Abancay, Perú. Dentro de las investigadores podemos citar a Pascual Ayamamani, Eulalia Pérez, Rebeca Pichigua, y Diana Quispe. Me parece que nos acompaña como expositora, es Pascual Ayamamani. Me parece dentro de las exposiciones, presentación de este trabajo. Estimado Pascual, tiene usted el tiempo establecido para esta presentación. Muy agradecido, buenas noches, buenas noches con todos los presentes. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bien, sí, efectivamente, este trabajo lo hemos denominado como implementación de mini programas, mini programa ambiental para desarrollar habilidades sociales proambientales. A propósito, digamos, de esta denominación de mini programa, alguien decía, digamos, ¿por qué mini, no? ¿Por qué no programa, no? Entonces, tiene una razón, justamente, uno, porque desde el punto de vista de tamaño, de alcance, digamos, es un programa pequeño, y evidentemente incorpora tres proyectos dentro de ello, ¿no? Por ello es la denominación de programa y fundamentalmente también por el hecho, digamos, de que se ha trabajado con una población pequeña y a la vez con niños de cinco años, ¿no? Entonces, un poco para poder, digamos, justamente señalar esa parte. Efectivamente, hay dos universidades, los investigadores, hay dos universidades y dos, digamos, en este caso, docentes de aula de educación inicial, ¿no? Bien, entonces, este trabajo se fundamenta en que vivimos, pues, en una sociedad de, digamos, de alto consumismo. Vivimos en una economía de mercado donde se promueve, pues, bastante el consumo de bienes, aunque, digamos, no necesariamente son, vamos a decir, necesidades básicas, sin embargo, este consumismo conduce y compromete, digamos, a los recursos naturales y fundamentalmente esto conduce a la vez a lo que es la generación de desechos, ¿no? Entonces, eso es, y a la vez, digamos, tiene que ver con el tema de la economía sostenible. Este alto consumo, o el consumismo, en todo caso, no necesariamente está relacionado que uno pueda tener las mejores condiciones económicas, ¿no? Sino, más bien, muchas veces se priva de cuestiones quizá básicas para poder, digamos, adquirir cuestiones que no son, vamos a decir, de prioridad, de una necesidad prioritaria, ¿no? De manera tal, eso conduce, pues, a la generación de gran cantidad de desechos y evidentemente esto, digamos, inmediatamente está relacionado con el desequilibrio ambiental. Creo que es un problema mundial que en la actualidad vivimos y, de hecho, esto, digamos, tiene que ver, pues, con este, digamos, con el consumismo y fundamentalmente también con la deficiente protección o cuidado del medio ambiente, que no se tiene una cultura, los hábitos, las costumbres necesarias para poder, digamos, cuidar, preservar el medio ambiente, que esto tiene que ver con lo que es la recolección, el aprovechamiento, la reutilización de los desechos. En ese sentido, este trabajo está centrado en lo que es el inadecuado desarrollo de habilidades sociales para con el ambiente. De hecho, esto también tiene que ver, justamente como señalaba, con lo que son los hábitos inadecuados de consumo, pero fundamentalmente también hay que considerar que las familias, ¿no es cierto?, no están, digamos, apropiadamente socializándose, ¿no? Y los niños, justamente, pues, este primer nivel de socialización es dentro de las familias. De modo que cabe indicar que en este trabajo se ha trabajado justamente con los docentes, digamos, de la institución educativa en su conjunto y fundamentalmente se ha comprometido a los padres de familia y con una participación, evidentemente, mayoritaria de mujeres, es decir, madres de familia, ¿no? Que ellos han sido, digamos, el soporte para poder encaminar esta investigación. De hecho, muchas veces, en las familias, el hecho de estar, digamos, muy ocupados, abocados al trabajo, con el afán de conseguir algo más de dinero, hay, pues, falta de cohesión, digamos, falta de integración, no hay, digamos, una adecuada comunicación y menos un liderazgo, y evidentemente esto conduce a que haya una baja autoestima, ¿no es cierto?, dentro de las, de los miembros de la familia. Y ahí creo que, digamos, en cierta forma, los trabajos previos se han centrado, ¿no?, para que pueda tener, digamos, consistencia de este trabajo. Entonces, ahí tiene que ver el tema del afecto y valoración hacia los otros, es decir, muchas veces en el contexto que señalaba, en un contexto, digamos, de mercado, de consumismo, estamos perdiendo el tema de la humanidad, ¿no?, el tema, digamos, del afecto, de la valoración que podemos tener a lo que nos rodea, ¿no es cierto?, y evidentemente al entorno social, ¿no? Entonces, creo que estamos caiendo en un individualismo cada vez mayor. Entonces, esos son los factores que evidentemente tienen que ver también con lo que son las habilidades sociales, proambientales, que tienen que ver justamente con el cuidado y la interacción con nuestro medio, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que se han implementado bajo el marco del mini programa, que evidentemente dentro de la jerarquía de lo que es la planificación, hablamos de planes, los planes dentro de un plan están determinados programas, y un programa puede tener, digamos, más de una, digamos, este proyecto. Y en ese marco se ha implementado este mini proyecto de reciclaje, mini proyecto de compostaje y el mini proyecto de jardinería, ¿no? Entonces, eso es, digamos, ¿con qué objetivo? Justamente con el objetivo de comprobar si contribuye o no esta implementación del mini programa ambiental en el desarrollo de las habilidades proambientales en los niños y niñas de 5 años de la institución 221 en el Araujo de Aguayo, de la ciudad de Abancay, Perú. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, los niños están, también se ha considerado que los niños, pues, están en un proceso de aprendizaje, son una esponja que asimilan, ¿no es cierto?, todo lo posible, digamos, en este caso, en el aprendizaje. Y qué bueno, digamos, si esto se puede encaminar, digamos, con buenos hábitos, con buenas costumbres, con, digamos, con el cuidado del medio ambiente. Debo señalar, también, que esto se ha adaptado, se ha trabajado, digamos, con las rutas de aprendizaje que tiene el Ministerio de Educación en el Perú y, evidentemente, también con el DCN, o sea, el Diseño Cuticular Nacional, que clasifican dentro de los ciclos, dentro del ciclo, o segundo ciclo, que comprende, pues, las edades de 3 a 5 años. Pero, en este caso particular, se ha trabajado con niños de 5 años, ¿no? Entonces, eso debo, este, precisar. Y ahí señalaba, justamente, los componentes del mini programa ambiental estuvieron, pues, este, comprendidos entre el mini proyecto de reciclaje, que, básicamente, pues, este, primera, como primer paso, o, digamos, actividad, digamos, este, a los niños se ha invitado para poder visitar, por ejemplo, a un río, ¿no es cierto?, a las calles, un poco hemos recorrido, ¿no?, cómo así, este, los desechos se estaban generando o, en todo caso, estaban, digamos, expuestos a, en plena vía pública y, evidentemente, también, cómo los ríos estaban siendo contaminados. Esa es, digamos, una primera aproximación a la realidad y, evidentemente, también, este, luego de ello, este, ya también hemos hecho, digamos, como una exploración, juntamente con los niños, ¿no es cierto?, dentro de la institución educativa, para que también puedan comparar cómo se estaba produciendo, digamos, en este caso, en las vías públicas y cómo está en nuestro espacio, digamos, este, institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, se ha visto, digamos, qué residuos de desechos se tiene presente, ¿no es cierto?, tanto en las vías públicas como también, digamos, en este caso, en la institución misma. Y el otro aspecto es el mini proyecto de compostaje, entonces, ahí, evidentemente, se ha visto cómo esto también puede ser, digamos, aprovechado, reutilizado, o, en todo caso, transformado, ¿no? Y ello, a la vez, con el tema del mini proyecto de la jardinería, que, evidentemente, el compost, ¿no es cierto?, pueda utilizarse esto y los, en este caso, por ejemplo, los, las botegas descartables de consumo de gaseosa, por ejemplo, esto pueda convertirse en maceta o, en todo caso, digamos, en otros medios que puedan, digamos, este, reutilizarse o aprovecharse, ¿no?, de manera positiva, ¿no? Y señalaba que esto, digamos, es cierto en lo que es, en lo que es el sistema educativo peruano, en el segundo siglo de educación básica regular, se trabaja en el área de personal social, evidentemente, sobre lo que es las habilidades sociales, ¿no? Eso, un poco lo hemos adaptado a lo que es, digamos, las habilidades sociales proambientales, ¿no? Es decir, a partir de cómo, este, el Ministerio de Educación ha previsto el desarrollo de las habilidades sociales, sin embargo, nosotros esto, digamos, no hemos adaptado al desarrollo de las habilidades sociales proambientales, ¿no? Entonces, un poco ahí, justamente, se ha trabajado para ver, digamos, que, cómo va a surtir este, el efecto, ¿no?, lo que se pretende lograr, ¿no? Bajo esa perspectiva, debo señalar que la investigación corresponde a una investigación aplicada a la redundancia, ¿no es cierto?, en la medida que, evidentemente, pues se ha implementado un programa, ¿no es cierto?, para ver, digamos, su efecto en lo que es, digamos, en este caso, en el desarrollo de las habilidades sociales proambientales. De manera, el nivel es experimental, el diseño es pre-experimental, con un grupo, digamos, de niños, con, digamos, como una aplicación de pre- y post-test, ¿no?, para que pueda verse, digamos, hasta qué punto esto ha podido variar, ¿no? El método es hipotético-deductivo, teniendo, digamos, una muestra, el muestreo ha sido no probabilístico, ¿no?, se ha trabajado con 23 niños, en realidad, acá hay un error, 25 lo puse, 23 niños, en realidad, ¿no?, porque se ha descartado, digamos, este, aquellos que no, que tenían, digamos, este, no, una presencia, digamos, no frecuente, por decir, ¿no? Entonces, se ha trabajado con 25, 23 niños de 5 años, ¿no? El instrumento ha sido utilizado justamente también con la ficha de observación que, digamos, justamente prevé el Ministerio de Educación, es una escala tipo Likert, en tres niveles, ¿no?, ¿cierto?, que más rato lo vamos a ver, ¿no? Y la prueba de hipótesis o la prueba, digamos, para comprobar la contribución o no, se ha recorrido justamente a la estadística no paramétrica, ¿no?, con rangos de Wilkinson, ¿no? Entonces, eso es lo que debo señalar. Y aquí, justamente, tenemos los resultados. No sé si esto nos está permitiendo. A ver, bien, entonces, veamos. Justamente a esto me refería. Por ejemplo, el 1, en este caso, significa rara vez. El 2, a menudo, es decir, este, por ejemplo, hay una interacción social. Si tenemos acá, por ejemplo, 1.2, entonces nos estaríamos ubicando en rara vez, ¿no?, que hay una interacción social. Y en caso de autonomía personal, si tenemos acá 1.7, ¿no es cierto?, entonces, más o menos la autonomía personal sería, digamos, a menudo. Es decir, este es el pretext. Es que los niños debemos asumir, o en todo caso debemos señalar, que los niños no han partido de cero. Algo se tiene, digamos, este conocimiento, digamos, este acción, ¿no?, en relación a, en este caso, entre lo que es la interacción social, como también la autonomía personal. Ahora, con la intervención, es decir, con la implementación del mini programa ambiental, evidentemente hay un incremento, en este caso, por ejemplo, en lo que es autonomía personal, de 1.7 a 2.7. Es decir, este, hay un incremento de 1, ¿no? Es decir, estaba, digamos, dentro de, a menudo, cercano, ¿no es cierto?, a menudo. Entonces, hemos ido, digamos, hemos inclinado, o se ha inclinado, en todo caso, a siempre, ¿no?, que hay, digamos, una autonomía personal, que evidentemente no es, digamos, el nivel máximo, pero sí es, digamos, próximo. Aquí algo similar, un poco más, ¿no?, se ha incrementado, que de hecho, en cuanto a interacción social, era, digamos, un poco menor, digamos, en cuanto al pretext, y en el post-test, más bien, se incrementa 1.2, ¿no? Entonces, esto, en términos porcentuales, podemos también corroborar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en lo que es rara vez, ¿no?, antes del tratamiento, se tenía 47.8, ¿cierto?, 47.8%, y a menudo, ¿no?, cierto?, 52.2%. ¿Qué pasó después de la intervención, o luego del tratamiento? No, así se invierte esto, ¿no?, pero hacia lo positivo, ¿no? 21.7%, a menudo, y siempre, ¿no es cierto?, 78.3%. Entonces, eso es justamente lo que nos ha suelto. Ahora, esto, evidentemente, se ha desfrazado, ¿no?, para ver, digamos, a ver, por menos, de menor, de mayor, digamos, con mayor detalle, por decir, ¿no? Entonces, aquí se tiene que ver el aporte del mini programa ambiental en lo que es el incremento de la autonomía en el cuidado del ambiente, ¿no?, en el cuidado del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Si bien es cierto, aquí, por ejemplo, se centra, el mayor logro podría decir, es decir, lo máximo, es decir, ahí siempre, ¿no es cierto?, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, utiliza sus sentidos para identificar materiales reutilizables. Entonces, nos está resultando siempre, ¿no?, entonces, al máximo. Pero, ¿cuál es la crecida, ¿no?, entre dos a tres, un punto de crecida, ¿no?, acá igual, ¿no?, en cuanto a utiliza de modo apropiado instrumentos para transformar los materiales reutilizables. De dos a tres, ¿no?, hay una crecida de un punto. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, acá en lo que es muestra, empeño en cumplir tareas asignadas, hay un mayor crecimiento, ¿no?, es decir, en el pre-test había un punto punto tres y en el post-test, no, así ya nos muestra, digamos, dos punto ocho, hay una crecida más o menos de uno punto cinco, si no me equivoco, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿no?, en lo que es, se cumplen las normas ambientales dentro y fuera de clase, ¿no? Entonces, de uno punto cuatro a dos punto ocho, hay una crecida, digamos, de uno punto cuatro, ¿no? Entonces, ahí, digamos, justamente la, vamos a decir, los mayores logros en esos ítems que estamos señalando, ¿no? Y, evidentemente, esto también en términos porcentuales podríamos observar, no sé, el nivel de autonomía personal, en el pre-test había rara vez 21.7% y a menudo 78.3%. Esto, este, también, digamos, va favorablemente con la aplicación del Bili Programa Ambiental, donde solamente emite el siete, quiero decir, el ocho punto siete, digamos, considerar, se ha considerado que es a menudo, digamos, que muestra una autonomía en el cuidado ambiental y siempre muestra el 91.3%, ¿no? En la observación que se ha hecho, ¿no? Y en relación a lo que es la, en este caso, la contribución del Bili Programa Ambiental en la que es la interacción social con ambiental, ¿no es cierto? También se tendría tener en cuenta que los, los mayores crecimientos o, sí, pues, efectivamente, los mayores logros podríamos ver en estas tres, ¿no? En estas tres, donde, por ejemplo, participación en iniciativas de recolección de materiales reutilizables, ¿no? Hay una crecida aquí, ¿no es cierto? Por encima de uno, ¿no? ¿No? Entonces, 1.4%, ¿no es cierto? Y en lo que es, digamos, intercambian sus útiles de clase reciclados con compañeros que lo necesitan y ahí también tenemos una crecida de algo similar y aquí, en lo que es, colaboran en la organización para la exposición de trabajos ambientales de igual forma, ¿no? Y en términos porcentuales también podríamos evidenciar o corroborar con lo que se observa aquí, ¿no? En esos tres niveles que se ha trabajado, ¿no? Entonces, este, ya haciendo, digamos, en este caso la parte del trabajo, digamos, estadístico inferencial, si bien es cierto, se ha planteado, digamos, que la implementación del mini programa ambiental contribuye en el desarrollo de las habilidades sociales, en ciertos programas ambientales, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hacer la prueba estadística, como ya señalaba, se ha recorrido justamente a la prueba de rangos con signos de Wilkinson, ¿no es cierto? Y este, en la cual, digamos, ha resultado en cuanto lo que concierne a las habilidades sociales proambientales, ¿no es cierto? El p-valor correspondería al 0.00018, que evidentemente es este menor al valor de significancia, en este caso al 0.05, ¿no? Igual, casi similar ocurre con lo que es, digamos, la autonomía personal proambiental, ¿no? donde podamos observar el p-valor corresponde al 0.0000005, que también constituye, pues, este menor al valor de significancia de 0.05, ¿no? Y lo propio ocurre con lo que es la interacción social proambiental. De manera que, este, podíamos señalar que la, existe, pues, una mejora considerable entre lo que son las habilidades sociales proambientales, ¿no es cierto? De modo que, se puede, digamos, señalar, afirmar que existe una contribución significativa, ¿no? Entonces, con lo que es, digamos, la evidencia estadística. En ese sentido, debo, debo concluir, ¿no es cierto? Que, o se ha concluido en el estudio, ¿no es cierto? Que se ha comprobado que, evidentemente, la implementación del micrograma ambiental fortalece, pues, significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales, proambientales. Ellos, digamos, orientaban lo que es la búsqueda de generar conciencia ambiental, aprender individual y colectivamente sobre el ambiente, ¿no es cierto? Que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que, digamos, es uno de los elementos que debemos señalar. Y en cuanto a, específico, a lo que es la autonomía en el cuidado del ambiente, evidentemente, también se ha podido, digamos, mostrar que existe, pues, una contribución favorable, ¿no? En cuanto al desarrollo de la capacidad, la autonomía de los niños para conservar el medio que nos rodea, ¿no? Enmarcado en el aprendizaje y la concientización sobre la problemática ambiental. Y finalmente, digamos, en lo que es este, en lo que concierne a lo que es la, la interacción social, proambiental, evidentemente, también se ha podido demostrar que existe, pues, digamos, una contribución significativa, ¿no es cierto?, en relación al cuidado ambiental, ¿no es cierto?, que esto se constituye en una reflexión y acción humana que desarrolle, pues, las habilidades sociales proambientales a partir de la implementación de las actividades vivenciales, ¿no? Como se ha dicho, se ha llevado, digamos, se ha visitado determinados espacios para que puedan, digamos, este, visualizar de cerca y tomar conciencia, ¿no? Y este, aquí tenemos justamente este, una primera, digamos, este, vamos a decir, motivación a los niños mediante canciones, ¿no? Y ahí, evidentemente, la participación activa de los niños y también, digamos, acá se está trabajando evidentemente para el tema del compostaje, por ejemplo, se ha invitado a especialistas en lo que es la elaboración del compost, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente estamos con especialistas que nos han ayudado muy tratamente, ¿no? Entonces, y aquí, evidentemente también, ¿no? Es otra actividad. Luego, aquí estamos, justamente, los niños están preparando las macetas de las botellas que han sido, digamos, recolectadas, ¿no? O recogidas de los espacios, en este caso, de la institución misma y otros, digamos, del medio público, como se ha señalado. Aquí se han escogido las botellas más grandes, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan, digamos, constituirse las macetas. Aquí ya se tiene ya listo, preparado, y ellos también ya están con sus plantitas, ahí. Aquí tenemos ya prácticamente ahí elaborado, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Eso se podría mostrar. Eso es lo que podría, digamos, de manera rápida, espero lo haya dicho en el tiempo necesario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Macín, por escucharme en este evento tan importante que, desde luego, ya quiero agradecer. Muchas gracias por la presentación de su informe de trabajo, de investigación, estimado...